Pasa la juca, si no lo voy a dar con Elsa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa ¿Dónde están las mujeres solteras? Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra ¡Y la cosa suena! ¡Y la cosa suena! ¡Y la cosa suena!